Antes solo la intuición de padres y profesores le ayudaban a los bachilleres a escoger su carrera. Ahora ellos tienen la posibilidad de asistir a conferencias y conocer mucho más del oficio al que se orienta su vocación mediante una feria vocacional. Boca Festival se llama el encuentro virtual en que los estudiantes de los dos últimos años de bachillerato encuentran un test de orientación profesional para descubrir, fortalecer o reforzar sus talentos y vocaciones de los jóvenes que apenas inician su camino de aprendizaje en educación superior. Esta primera feria vocacional de Latinoamérica se llevará a cabo entre el 21 y el 23 de octubre y tendrá como sede a Colombia. Los participantes dentro de él pueden encontrar herramientas de valor que van desde testeo vocacional hasta conferencias que les ayuden a abrir su mente para poder elegir su carrera de manera asertiva y productiva. Más de 20 oradores expertos en orientación a los estudiantes que terminan bachillerato, entre ellos psicólogos y pedagogos, ayudarán a los futuros universitarios a decidir o ratificar la elección de su carrera profesional. Que vendrán desde países como Colombia, México y Costa Rica, entre otros, a dar sus mejores herramientas, producto de toda una vida de desarrollo en áreas como ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento, empleo y por supuesto vocación. En la feria Boca también participarán instituciones de educación superior nacionales e internacionales, dando a conocer sus programas académicos. Van a poder tener un testeo vocacional también completamente gratuito que está hecho a base de inteligencia artificial y es capaz de leer cuál es el área de genialidad de su cerebro, cuáles son sus mayores talentos. El uso de inteligencia artificial para buscar definición de universidades y carreras es otra novedad que tendrá este festival de educación universitaria. Quien lo desee puede acceder de manera gratuita al evento y registrarse en www.bocafestival.com.